Opel acaba de renovar a su buque insignia en el segmento de los todocaminos. Nos referimos al Opel Grandland, que se aprovecha de un pequeño restyling para seguir triunfando en 2022. Ahora, el sub-tope de gama de la marca acuña un lenguaje de diseño puro y más atrevido, instrumentación 100% digital y mucha más tecnología. Estéticamente incorpora el inconfundible frontal de la marca, el Opel Vizor, ya estrenado por ejemplo en el nuevo Mocha. Un cambio que le sienta muy bien al modelo, ya que le hace ser un pelín más arriesgado. Se agudiza el aspecto delantero, que ahora integra en un único elemento visual la parrilla, el emblema del rayo y tecnologías, como la iluminación matricial adaptativa de la marca, que también le está funcionando a Opel. El Grandland 2022, además de ser más bonito, es también mucho más tecnológico. Incorpora nuevos mandos de control intuitivos e innovadoras tecnologías. Con una instrumentación completamente digital, el nuevo modelo ofrece al conductor una experiencia diferente en el puesto de conducción. También estrena nuevos sistemas de asistencia a la conducción hasta ahora reservados para vehículos de segmentos superiores. Un ejemplo de ello es la visión nocturna, que supone una auténtica primicia para la marca. Ahora el coche detecta peatones y animales en la oscuridad a una distancia de hasta 100 metros y avisa al conductor de su presencia. El asistente de posición en carretera semi-adaptativo mantiene al Grandland en el centro de su carril y guarda la distancia con el vehículo que le precede. En lo que tiene que ver con las motorizaciones, la marca de Stellantis mantiene su estrategia de electrificación con el nuevo Grandland 2022. Las potentes versiones híbridas enchufables de alta eficiencia permiten elegir entre tracción delantera o tracción total eléctrica.